La Navidad jamás vio el nacimiento de Jesús, el salvador del mundo. Abre tu corazón y tu mente para hacer un nacimiento dentro de ti que pueda ayudarte a entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Cuál es la verdadera estrella de 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 Navidad. Cuál es la verdadero de Navidad. Cuál es la verdadero de Navidad. Cuál es la verdadero de Navidad. Cuál es la verdadera estrella de Navidad. Cuál es la verdadero 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 de Navidad. Haga sanguí tu voluntad, mi Señor Gloria, gloria, gloria al Salvador Gloria, gloria, gloria al nuestro Dios Un hombre justo y prudente era José Y una noche un ángel le hizo saber Que su esposa María esperaba un bebé Que sería quien vendría a salvar la humanidad En la cima de Israel Jesús de Nazaré En donde florecían grandes reinos Una estrella empezó a brillar en el cielo Los reyes de esos lugares sintieron el llamado Para ir a buscar donde nacería el Salvador del Mundo Desde el desierto, la selva y las enormes montañas Los poderosos monarcas emprendieron el viaje de cientos de kilómetros Para conocer al rey de reyes que nacería en Belén Soy Gaspar y vivo en el oriente En un lugar de arena muy ardiente Donde ves camellos por donde quiera ir y danzar a más de una doncella Anoche veía el cielo estrellado Cuando de pronto me sentí fascinado Por el resplandor de un hermoso lucero Que me transmitió un sentimiento de amor Y de pronto yo sentí la necesidad de un viaje de emprender Hacia un lugar lejano para conocer al rey de reyes que nacerá en Belén Llevaré incienso para ofrecer Y como una muestra de respeto y de fe No importará cuánto deba recorrer El desierto entero atravesaré Así lo haré Llevaré incienso para conocer al rey de reyes que nacerá en Belén